Buuuuenas, pichas bravas, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Estamos aquí para jugar a lo de siempre, estamos aquí para jugar de momento y seguir con este modo carrera que estamos haciendo con nuestro jugador. Hoy toca episodio 18, preparad el ano porque se vienen cosas bastante gordas, la verdad, y eso tiene que dilatar para que entre todo. Esta intro, bueno, es un poco sucia la intro que he hecho, pero es lo que hay, chicos, es lo que hay. Somos sucios de vez en cuando, ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo es cerdo en su casa y yo estoy en la mía, así que no me toquen los huevos. Estamos terceros, 53 puntos. Segundo, el Chelsea con 60. Y primero, el Tottenham con 61. Empatados con el Liverpool y con el Newcastle. ¿Dónde está el Manchester City? ¿Dónde está el Manchester City? Con 51 a dos puntos nuestros y el Aston Villa de Giorgio con 48 puntos. No sé cuánto queda para enfrentarnos a Giorgio. Por cierto, dejamos el anterior episodio pidiendo traspaso porque nos habían eliminado de la Champions League. Haciendo todo lo que pudimos, todo lo que pudimos, pero tenemos un equipo un poco de pecho frío, es un equipo mufado. Y además perdimos la final de la Carabao 4-0 contra el eterno rival. Yo he venido al fútbol a ganar, no para hacer el ridículo. Y en este equipo estoy haciendo el ridículo de momento. Me ha rechazado el Ten Hag este. La última solicitud de traspaso. Hostia, retirarse. No, 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 todavía no. No es el momento todavía. De hecho, mi idea es terminar este modo carrera en Sudamérica. Uno, dos. Wirtz y Gabi. Me sirve. Porque Chelsea va segundo. Chelsea va segundo. Le podemos recortar bastante. Vamos allá. ¡El peluca! ¡Peluca, cómo te va! ¿Cómo está la familia? ¡El peluca sabe! ¡Ven aquí, hombre! Dame un beso. Si en el vestuario... En el vestuario del Real Madrid hemos hecho cosas peores. Dame un beso. No, espera, que te voy a marcar un gol mejor. ¡Eh! Parece que el peluca tiene novio nuevo, chicos. Y no le gusta que tonteemos con él. ¡Uy, el peluca! ¡Uy, el peluca! Este árbitro está a favor de la violencia. ¡Toma violencia! Para los pibitos de la grada, que nunca fallaron. ¡Hostia, Graham Potter, es verdad! ¡Qué recuerdos de Harry! ¡Peluca! ¡Hostia, jugadita! ¡Uy, uy, uy, Ibai! ¡Uy! ¡Ibai Simón, sí, señor! ¡Ay, qué cagada! ¡Hostia, Ibai! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Jugada! Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Arranca por la derecha el genio del fútbol! ¡Eterno Maradona! ¡Maradona, Maradona, Maradona! ¡Hostia, ese tío es muy grande! Mejor algo así. Patas muy largas. Patas muy largas tenía ese tío. ¡Qué buena! ¡Qué jodida parada me acaba de hacer! ¡Qué paradón! ¡Jodete, peluca! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Vamos, por favor! ¡Buy, coño! ¡Qué bien bloquearon! ¡Qué bien bloquearon! ¡Venga, vamos! ¡Cómo fuera mía! ¡Árbitro vendido, perro! ¡Ay, Ibai! ¡Menos mal, Ibai! ¡Menos mal, Ibai! ¡Empate a cero contra el Chelsea, gente! ¡Empate a cero contra el Chelsea! ¡No nos sirve de nada! ¡No nos sirve de nada esta mierda de resultado! ¡Estamos cuartos! ¡Estamos cuartos! ¡Nos ha pasado el Liverpool y tenemos al Manchester City a un punto! ¡Seguimos siendo suplentes! ¡Seguimos siendo suplentes del calvo bueno! ¡Puf! Me la pone muy gorda el Borussia Dortmund, eh Esperamos una al Bayern El Bayern es top Que además en el Dortmund estuvo Haaland Y yo paso a estar donde estuvo él ¡200 millones de euros ofrece el Dortmund por nosotros! Se han vuelto locos Si solo consigo ganar un título con el Manchester United Esta segunda etapa en la primera habrá merecido la pena Semifinales Contra Crystal Palace Momentos destacados FA Cup Minuto 4 Desmarque individual para Manchester United ¡Buenísima! ¡Samuel! ¡Qué malo eres! ¡La madre que me parió! El Samu de hace 6 capítulos era infinitamente mejor que este Mira, 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 mira Nos gana todo el mundo Nos gana todo el mundo de velocidad ¡Palicia! ¡Tierra llamando a Palicia! ¡Conteste Palicia, por favor! Y nos ha ganado el Crystal Palace Nos ha ganado el Crystal Palace Estamos en declive, chicos Somos una mierda Somos una mierda Se fue el ídolo Se ha ido el ídolo, gente Jamás creí en este man Y la... Bueno, menos mal La final era contra el Manchester City Nos habría aplastado otra vez Somos hijos del Manchester City ahora mismo Somos eternos hijos del Manchester City Wolfsburgo 400.000 euros semanales Rechazamos oferta Alemania solo me voy al Bayern de Múnich El Aston Villa ¿Seguirá Giorgio ahí? Momento más esperado por toda Latinoamérica unida ¡No está Giorgio! ¡Hostia, está Gonzalo Plata en el Aston Villa! No está Giorgio, gente Que de momentos vivimos con Giorgio No sé dónde coño estará Di Gregorio, tíos Tenemos que buscar dónde está Imagínate que está de repente en el Dortmund Ahora Giorgio Imagínate que está en un equipo top Y me llega la oferta de ese equipo top Y vuelvo a jugar con Giorgio Se fue para ganar 0-3 Este equipo está muerto Este equipo está muerto Olemos mal Olemos acerrado Olemos acerrado Está mufado, eh Está mufado Es imposible revivir al Manchester United Es imposible revivir al Manchester United en el FIFA Está muerto Déjenlo descansar Porque este equipo Déjenlo descansar Porque este equipo está muerto ¿Qué es esto? Ahora pongo córneres yo Hostia, lo que aprendí de David Beckham ¿Qué es lo que aprendí de David Beckham? Enseñemoselo al mundo La ha sacado el defensa con la cabeza Me voy de este equipo Necesito recuperar la edición A ver, la Champions ya la ha ganado Es que luego al final he ganado todo En Europa prácticamente todo A ver, me falta la Liga Francesa Y lo de Francia Italia Y me falta también Alemania Pero el resto El resto está todo full equipo Descanse en paz Manchester United Oficialmente estamos muertos Vamos séptimos Vamos séptimos A 10 puntos del primero Descanse en paz Manchester United Ha sido un placer Ya, pero el equipo top De Italia No es el Milan El Inter de Milan ¿Qué equipo tiene el Inter de Milan? Todo es mejor que el Manchester Es que ahora mismo me llaman Los pibes de mi barrio Para echar un partido Y federarme con ellos Y jugar con ellos De forma oficial Y es mejor que Manchester Sin ninguna duda Séptimo, eh Está mejor Está mejor el Inter de Milan Está mejor yendo séptimo No está ni en Europa Una mierda me voy al Milan Estamos muertísimos Estamos muertos, gente Tenemos que salir de este equipo Fue un error volver a Manchester Hay un refrán que dice Donde fuiste feliz No debes volver O algo así No sé de refranes Pero algo así Como no vuelvas Donde fuiste feliz Porque ya no será lo mismo Y nos está pasando lo mismo Ahora en Inglaterra, chicos En el Chelsea Prime En el City Bueno, ganamos la diga Con ellos Aunque terminásemos mal Pero es que ahora La madre que me parió Es que damos arcadas Damos arcadas Se pone Un niño Un partido Del Manchester United De Samu Galicia Y le dan arcadas Y le dan arcadas al niño No quiere seguir viendo nada Se come la verdura Y todo Para no ver el partido Es que simulas mucho Es que tal Esto ya está finiquitado, amigos Mira, y aún así lo gano Doblete ¿Qué pasa? A ver si llega una oferta potente Me estáis metiendo en la cabeza Al Bayern de Múnich, eh Me estáis metiendo en la cabeza Al Bayern de Múnich Estoy todo el rato Bayern de Múnich Bayern de Múnich Bayern de Múnich Bayern de Múnich Uno, dos ¿Qué pasa? A ver si ahora resurgimos El Leipzig Que no me voy a ir a un equipo Que lo patrocina Red Bull A Red Bull solo me voy a la batalla de gallos Coño Póngame contra Asesino O contra Duki Que me lo tanqueo con el pecho O contra Wosito También Pum O contra Papo ¿Qué cojones? Papo Te desafío a una batalla de gallos Desde aquí Ojalá veas este vídeo Rechazamos ¿Entrenamos otra vez? Un poquito de entrenamientos R7 En el gimnasio con Cristiano Ronaldo Jr Chicos Fin de temporada Sextos de la Premier Hemos dado asco Semifinales en la FA Cup Subcampeón de la Carabao Después de que nos metiese Cuatro goles El Manchester City Y Octavos Después de que han eliminado Contra el Milan Esta Temporada Que se supone que era nuestro regreso al Eite Ha sido Una puta mierda En cuanto a equipo Pero nosotros hemos hecho goles Hemos hecho números Y estamos otra vez Como un jugador ascendente Es momento quizá De que venga un equipo top De verdad Y volvamos a tener Nuestro mejor nivel Tanto individual Como de club Puede pasar cualquier cosa Estén atentos Por cierto Hoy El Manchester United Murió de forma oficial Dricuescat Impache O requiescat Impache Era No sé Me falta un poco de Assassin's Creed Lo siento Hace mucho que me los pasé Se viene cambio de equipo Cambio de corte De pelo Cambio de mujer Cambio de casa Cambio de perro Y cambio de coche En cero coma Empezamos la pretemporada Hay que empezar a tope Para ver si se fija Un equipo en nosotros Nos llega alguna oferta Antes de que empiece la liga De momento en el Manchester United Pues oye O hacen un equipazo En este mercado O estamos fuera Hay que ver también Cómo ficha nuestro equipo Hay que ver Si llega alguna oferta interesante Acabamos de fichar A Diogo Dalot Por 62 millones Cuidado porque es buen lateral ¡No! ¡No! El Manchester City Campeón de la Champions Y nosotros hemos fichado a Dalot Qué diferencias de equipos Por favor He visto a Haaland Al lado del trofeo Y de verdad Se me ha roto el corazón Necesito volver a ser Top en Europa Ahora sí Vamos a salir De esta mierda de equipo Y vamos al equipo más top Que hay en Europa Actualmente Haaland va a ganar Otro balón de oro Chicos Y yo aquí Al lado de Dalot ¡Que no quiero ir al Chelsea! ¡Coño! Dos veces ha venido Ya el Chelsea Pesados Y nos ha tomado por culo Borussia Dortmund 400.000 euros No es equipo top No es equipo top Necesito un equipo top Un equipo que teman en Europa Inter de Milán Tampoco es equipo top No ha terminado Ni en Europa La anterior temporada No ha terminado Ni en Europa La anterior temporada El Inter de Milán No puedo irme ahí Es o Milán O Bayern Es que Real Madrid Está muy mal Tíos Pero es que en el Real Madrid La primera temporada Que hicimos fue brutal Liverpool no sé yo Tío Simulación rápida Este trofeo No lo vamos a jugar Este trofeo me la pela 2-0 He metido y me la pela Liverpool no anda muy bien Tampoco Mira hay man of the match Sin jugar ¿Qué te parece? Es este tu ídolo 3-3 San Boalicia San Boalicia Renz Otros dos goles Otros dos goles Llevo tres en dos partidos ¿Y tú qué estás haciendo? Aparte de pajas Simulación rápida Contra el Nápoles 2-0 Otro golito Chicos Sigan ladrando Por favor Sigan ladrando Por favor Aquí seguimos Ni en nuestro mejor momento Somos malos Uy el West Ham ¿Dónde va el West Ham Con 400.000 euros semanales? Venga West Ham Pégate una vuelta Yo creo que a Inglaterra Ya no voy a volver Me trae muy malos recuerdos Inglaterra ahora mismo 625.000 euros semanales El Real Madrid Pero Florentino Estás borracho Estás borracho Florentino Estás borracho Te has fumado 17.000 porros 625.000 euros semanales Pero qué puta locura es esta 625.000 euros semanales Pero si me puedo comprar Qatar Me compro Qatar Para mí soy el nuevo Emir de Qatar Y me hago todos los mundiales Seguidos allí con este dinero Pero está borracho Florentino Pérez ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué sentido tiene esta oferta? Vamos a ver qué equipo Tiene el Real Madrid Porque igual hay que darle Una segunda No 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 Se va la quibra El Real Madrid Si firmo Vamos a ver el equipo Del Real Madrid Tiene Hostia El cofrecito todavía sigue Vinicius Sin más No tiene nada chicos Es puro humo De hecho me van a pagar eso Porque es que no tiene Una puta mierda El único jugador que tienen Es a Vinny Con 92 Vinny con 92 Tú fíjate todo 80 80 70 70 80 80 80 77 Bueno 88 Ahí 79 82 82 Courtois Courtois está en la puta mierda Ya Courtois tiene 17 hijos Y 4 divorcios Ya Es que no puede con los huevos Courtois tampoco 74 Lucas Cañizal 76 85 Un Riyen aquí Dulman que no tiene ni cara 81 80 Voy a decir que no al Real Madrid Nos acaba de hacer una oferta al Real Madrid Por 625.000 euros semanales Y yo que soy re humilde La voy a rechazar gente El dinero no lo es todo No al dinero Si al sexo Lipstick Otra vez del Lipstick Que pesados coño Soltadme la mano por favor Necesito una oferta ya Que se cierra el mercado De fichajes Me he declarado en rebeldía De momento voy a simular todo No estoy concentrado en el equipo 3-0 Y me la pela Y me la pela Primer partido 3-0 ¿Creéis que en el Atlético de Madrid Siendo yo delantero El Cholo Simeone Me pondrá de portero Como mínimo Para ser el primero en defender? ¿O me pondrá de central El Cholo Simeone Siendo delantero? Voy a decir que no al Atlético de Madrid Rechazo al Atlético de Madrid Rechazo al Real Madrid Rechazo al Lipstick Rechazo al West Ham Rechazo al Bruxia de Dortmund Y no te rechazo a ti bebé El Atleti está mufado El Atlético de Madrid Está mufado Igual que el United No puedo ir a equipos mufados Tiene una maldición peruana No puedo ir Simulación rápida Seguimos en rebeldía Contra el Tottenham Samu rechaza a equipos Pero nunca a los pibes de la grada Así soy Yo soy del pueblo Yo soy del pueblo No de los dólares Soy del pueblo Es hora de un último Last Dance, gente ¿Es este el último Last Dance? ¿Es este el último Last Dance, gente, en mi carrera? ¿Fútbol Club Barcelona? ¿Ser la estrella del Fútbol Club Barcelona? ¿O acepto ahora o me fumo otra temporada en el Manchester United? ¿Podré ser el nuevo Messi del Fútbol Club Barcelona? ¿Podré ser el nuevo ídolo? Vamos a hacer encuesta Tengan en cuenta que actualmente Las ofertas que me pueden llegar Tienen que ser de equipos ultra top Es decir Nuestra esperanza, entre comillas, es Que venga el Milan Que de momento no ha venido nunca El AC Milan Que venga el Milan Que es uno de los equipos más top Que venga el Manchester City Que no vamos a ir porque es el campeón de Europa Es el campeón de Europa del año pasado Y se nos acaba la edad también Que tenemos ya una edad como jugador Entonces hay que elegir bien Cuál va a ser nuestros últimos años Nuestros últimos coletazos A la gente de Twitch ha votado Que no vayamos al Fútbol Club Barcelona, gente Mucha gente diciendo Barsita por el chat El tridente de los más jóvenes Barsita, Barsita, Barsita De momento le vamos a dar a esperar Al Fútbol Club Barcelona Seríamos odiadísimos en Madrid ahora mismo Seríamos el enemigo número uno del Real Madrid Pero el Real Madrid tiene una mierda de proyecto La verdad, hemos visto la plantilla del Real Madrid Vamos a darle a esperar Y vamos a ver la oferta del Fútbol Club Barcelona Fútbol Club Barcelona que sí que va a jugar Champions esta temporada Sí que va a jugar Champions esta temporada El Fútbol Club Barcelona Albán Lafont es un porterazo Es un porterazo Jadon Sancho Ansu Fati Trincao Rashford Aguar en el centro del campo La madre que me parió Musiala en el centro del campo Quesie de MCD Alfonso Davies de lateral izquierdo Hay cositas Alan Varela Dalot Pero si Dalot lo acabamos de fichar nosotros en el Manchester United Que puta basura de modo carrera es este Neko Williams Que es el hermano disléxico de Neko Williams Bremer Fofana Guardiol Siento cosas chicos Siento cosas chicos Siento cosas chicos Varela es el de boca Efectivamente aquí está jugador de boca Guardiol con 89 Fofana con 86 Bremer con 87 Dalot con 86 Alfonso Davies 89 Alan Varela 86 de boquita Volveríamos a coincidir con Alan Varela Reencuentro de jugadores de boca Samu Galicia y Alan Varela Panas Paz Alan Varela y Samu Galicia Panas Que sigue con 86 de media 88 Paul Lang Madre mía este man Donde va con 88 de media 86 91 Musiala Aguar 83 Esta ya mayor Aguar Saliobich 85 Saliobich 85 Que este man también es un sin cara 85 Router 83 Ruther Router 85 Router Gente Es muy importante tener un buen router para tener internet Y aquí 85 tenemos Está fino Está joya este router 90 Ansu Fati Fernan Torres 88 Hostia Y este portero de 90 Esto es una salvajada Esto es una salvajada Chicos Chicos Siento cosas Decidme que vosotros también la sentís Chat Decidme que vosotros también la sentís Nos acaba de llamar ahora mismo uno de los equipos Probablemente más emergentes de Europa Que está en reconstrucción Que tiene jugadorazos Y que quiere Terminar de reconstruir su plantilla campeona Con un delantero centro Como Samu Galicia Con 92 de media Antes de tomar una decisión Sabéis que Creo que es hora De hacernos un buen corte de pelo Hostia Que frente se me queda con esto De verdad Esto es aerodinámico Esto es un Formula 1 En aerodinámica Esta es la última temporada yo creo Va a ser la última temporada Ya cuando estemos reventados Nos vamos a poner esa Pero en modo otaku gente Mucho sexo aquí eh Mucho sexo aquí Pelito de Gerard Piqué Pelito de Gerard Piqué Y nos podemos poner la celebración además Que hacía con Shakira Gerard Piqué Y que nos llame bizarrar también Para hacer una sesión a nosotros Esta tencita así de puta madre Vamos a lo puto vikingo A invadir la liga Esto es demasiado Esto es demasiado Yo creo que en Barcelona Con esto no nos dejan jugar eh Creo que es demasiado Parecemos Parecemos un porro Un porro mal hecho Un porro mal hecho Por la parte de arriba ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Samuela Mucho sexo este ¿no? Demasiado sexo quizás O como es un nuevo comienzo Tenemos que ir rapados Si vamos con esto Vamos absolutamente enfermos eh Somos Jesucristo Somos Jesucristo Somos Jesucristo Con este peinado Literalmente Jesucristo Papá Tan pronto te hago Una cruz De carpintería Como te marco 17 goles Este es el delantero Que necesita el FC Barcelona Bajo y gordo Voy a ser Gimli En el señor de los anillos En esta nueva temporada Nah vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así Porque Buah Vamos así Así Tan alto Papá El tamaño no importa Pero la tenemos grande Por si acaso Chazlicia Esto me lo voy a poner Después del primer partido Con el FC Barcelona De momento vamos a ir Con Galicia Vamos a ir de humildes Vamos a ir de humildes De momento Vamos a ir Como Jesucristo Como estábamos antes Con la 10 En el Barça Nos tienen que dar la 10 Si o si Vamos a coger La 10 de Leo El Barça Como es Nike Vamos Full Equip Nike También Celebraciones de gol Yo creo que es momento De volver Es momento de volver Porque vamos a volver Al fútbol chicos Es momento del Que se vuelva Amén Para el Religión del Vamos Vamos a Vamos a Quitarnos esta barba La de Chaz Cuando lo demostremos Perfil bajo Como Jesucristo Igual es momento De ir ya Dejar de ser rubios Y nos ponemos Nos ponemos ya negro Bestia del gol Jesucristo No llevaba tintes Ahora somos más Como Jesucristo Ya está Eso sí Huele a sexo Desde aquí esto Yo creo que estoy Ya es demasiado Uh Formalito Formalito papá Nos ponemos formalitos Como que acabamos De hacer la comunión Pero con barba Como que hemos hecho La comunión Pero con barba Tenemos que ir elegantes Porque vamos Vamos al fútbol Club Barcelona Chicos Ganó la elegancia Perdió Jesucristo Y chicos Recién venimos Del barbero Están listos Puede que este sea Mi último equipo top Antes de retirarme O de ir A un equipo menor Objetivo De volver Al Barça Donde se merece Superar el hate Que me va a llegar Desde Madrid Y ganar Copas de Europa Con el fútbol Club Barcelona Obstáculo Yo mismo Porque soy muy malo Tenemos que resurgir A este jugador Tenemos que resucitar Tenemos que volver A demostrar Que lo del Real Madrid Ganando todo No fue un espejismo Y lo vamos a demostrar En el máximo rival Lo vamos a demostrar En el máximo rival Un máximo rival Que es el FC Barcelona Un FC Barcelona Que está huérfano Desde que Leo Messi Salió al PSG Un FC Barcelona Que necesita Un nuevo héroe Un nuevo 10 Un nuevo dios Un FC Barcelona Que acaba de fichar A Samu Galicia Disfruten Joder Si es que Estoy Dios mío Si es que Estoy impresionante Chicos Estoy impresionante Xavi ¿Cómo estás? Perro Dame la mano Anda Cuidado Que me roban la cartera Que habéis activado Muchas palancas Me parece a mí Y falta dinero Venga Vamos a correr un poquito Aquí como me está mirando El entrenador Muy bien Muy bien Sigue mirando lo que quieras Has pagado más de 200 millones Por mí ¿Qué tal crack? Quiñito para las minitas Galicia 9 Bueno, bueno No me han dado la 10 No me han dado la 10 Voy a pedir salir de este equipo No voy a llegar a jugar ni un partido Si no me dan la 10 me voy Sencillo Simple Samu Galicia Al FC Barcelona Gente Reunirse con excompañeros El nuevo Luis Figo Está poniendo la gente El nuevo Luis Figo Está poniendo la gente Nos falta razón Soy un traidor Soy un traidor Creo que soy el primer jugador del mundo Que se mueve por dinero Y se le apela Hacerlo en el Barça Que en el Real Madrid Modo Figo Sí Pero recordad Que Figo Empezó a triunfar Cuando se fue al otro equipo Y nosotros estamos haciendo Un Figo Pero degradado A la inversa Organizar fiesta de bienvenida Al nuevo fichaje Ya somos así Llegamos y todo fiesta Tranquilos que lo pago yo Si me están pagando un pastizal Entrenamiento Tenemos que entrenar Primera Primera sesión de entrenamiento Con mis nuevos compañeros Simulamos Primera sesión de entrenamiento Junto a mis nuevos compañeros Del FC Barcelona Por cierto En este modo carrera Tengo ya 31 años Empiezo a estar viejo Cuando os digo Que ya no llego a balones Y que ya no soy tan rápido Como el New Wells En Boca O en el Chelsea Tenéis que creerme Porque ya tenemos una edad Tenemos 31 palos Primer partido de Liga Contra el Levante Presentación junto a Xavi Y vuelve España Chicos Vuelve a llamarnos España Hemos fichado por el Barça Y se ha activado la palanca De España Este Nos quedan Tenemos 31 años Nos quedan Dos, tres temporadas Para hacer historia Si no hacemos historia En dos, tres temporadas Hemos sido un jugador Del montón Con mucho dinero Con mucha guita Si Para mi ya eso es ganar La verdad Dame 50 millones Como tengo ahora mismo En el banco Y que le den por culo A la Champions Si soy Vamos a debutar Fíjate Esto es un equipo La madre que me parió Es Es que esto Si que es un puto equipo Tío Kruger Que es Freddy Kruger Nuestro portero El mítico de pesadilla En el Mestrit Pues ahí está Con 90 de media 86 Dalot 87 Bremer 89 Guardiol 89 Alfonso Davies Que si 86 Musiala 91 Lang 88 Trincao 83 Ansu Fati Por la izquierda 90 Y nosotros 92 Somos el jugador Mejor valorado De esta plantilla Somos los líderes Somos Dios Ahora mismo En el FC Barcelona Y tenemos Que Devolver a este equipo Donde merece estar En lo más alto Y Recordando la época De Pep Guardiola Ganando copas De Europa Por cierto Varela no está De titular Pero hay reencuentro De Boca En Varela Samu Galicia Y Alan Varela De Boca Juniors Se vuelven a reencontrar En el FC Barcelona En un proyecto ganador Nuestro debut Ojito En pie El Camp Nou Que no es el Camp Nou Porque no tiene licencia FIFA Para recibir al nuevo fichaje A Samu Galicia Valoración de partido De 9 Sin miedo al éxito Padre Dios Dame fuerza En esta nueva aventura Sé que he hecho Muchos errores En mi carrera Pero por favor Te lo pido Una última oportunidad Para ser el mejor jugador De la historia del fútbol Déjame ganar La Champions Con este equipo Déjame ganar La Liga Con este equipo Déjame ganar La Copa del Rey Con este equipo Déjame ganar La Copa Konami Con este equipo Déjame ganar La Kings League Con este equipo Déjame ganar La Copa África Con este equipo Déjame ganar Dinero con este equipo Déjame ganar La Lotería Con este equipo Padre Nunca te he pedido Nada Bueno Haberte pedido Muchas cosas Pero por favor Aunque sean Dos o tres temporadas Que son las que me quedan Como jugador profesional Haz que sea El mejor jugador Del mundo Y hazme ganar El Balón de Oro También en este equipo Y el Mundial ¿Por qué no? Rezados Estamos bendecidos Pater Nostre Innomine Pater Philips Spirit Santi Yo te bendigo Samu Galicia Fútbol Club Barcelona Hack Trick O me voy Para nosotros Que estás en el cielo Santificado Sean tus goles Venga nosotros Tu nombre Perdona nuestros fallos Como yo perdono También a Pepe el Calvo Vamos allá Quítate del medio ¡Eh! Lo primero Lo primero Violencia Lo primero Violencia Fíjense en la mano De este man No solo No solo me está pegando No solo me está pegando Sino que además Me está atravesando El cuello Como pueden ver Perfectamente Esto debería ser Expulsión de por vida Del fútbol Mira el codazo Que me mete Y ahora ejecuto Un paso de valet Perfectamente ejecutado Mira 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 el lago Gareth Bale Gareth Bale Express además Cuando estaba en el Chelsea Era una auténtica salvajada De jugador Chicos Y si Y si la mufa soy yo Y no los equipos A los que voy Y si es eso En realidad Que la mufa soy yo Para quitarle la mufa A Barba Gigachat Que parada Se me ha hecho el perro Por favor Otra parada Venga Toma Si marco eso Chaval Me retiro Si marco eso Me retiro Os lo juro Somos la mufa Chicos Somos la mufa Personificada Mufalicia Si no gano nada En esta temporada Me voy a poner para siempre Mufalicia detrás Y ya está Fuera de juego Nos roban Fuera de juego Nos roban Fuera de juego Nos roban Chicos Me acaban de quitar la cartera No se que ha pasado Ha sido el arbitro Me acaban de quitar la cartera Y el móvil La tuvimos La tuvimos La tuvimos Oye la definición Estuvo guapísima La definición que hemos hecho Ha estado guapísima Segunda parte Vamos perdiendo Vamos perdiendo nuestro debut Pero nuestra seña de identidad A la hora de tirar penaltis Es panencazo Es panencazo Entonces Vamos a tirarlo panenca Vamos a tirarlo panenca chicos Es nuestra seña de identidad Acordate que eso es Mufa Es muy duro ser yo Es muy duro ser Sambo Galicia Os lo juro No creéis que es todo éxito Que es todo felicidad Que es todo diversión Es una mierda ser Sambo Galicia Os lo juro Me lo dijisteis al medio Me lo dijisteis al medio Y no confié en los pibitos De detrás de la portería Que se ponen siempre Os he fallado gente La próxima Lo que vosotros digáis Os lo juro por mi madre A la que fallé tres veces En el anterior capítulo también Luego dice la gente No lo juegas en principiante Lo juegas en principiante Cómemela polla hombre Cómemela polla Me están haciendo unas paradas aquí Me están haciendo unas entradas Minuto 57 ¿Qué pasará? No lo sé ¿Quién cree gente? ¿Quién ha elegido creer en esta vida? Posible sustitución me marca Penal fallado Gol anulado por fuera de juego Debut de ensueño chicos Y se viene la sustitución Este es el mejor debut de la historia Un penalti fallado Un gol anulado por fuera de juego Y encima ha sustituido Adiós a Samu Galicia 10 SG10 Adiós Un poquito de pitos En el Camp Nou Puede ser ¿Eso no es falta? ¡Claro joder! Hostia Que ha sido falta de verdad Mamá te he fallado tres veces En el anterior capítulo En el modo carrera Prometí meter faltas Y no metí ninguna de las tres Y lo juré por ti Si hay Dios Tengo que meter esta falta Fallé a mi madre Pero no a los pibitos de la grada ¡Ahí va el balón chavales! ¡Esos pibitos grandes! ¡Coño! Que es una madre comparado con los pibitos de la grada ¡Nada! No va a sustituir Xavi Nos va a bajar de la chavineta Echando hostias Nos va a bajar de la chavineta ¡Sí! No Ansu Cree Hombre Cree Tiene un poquito de fe Tiene un poquito de fe Ansu Por cierto Yo me voy al vestuario Crack Que me voy a duchar Venga Debut en sueño chicos Debut en sueño Penalti fallado Gol en fuera de juego Bien anulado Y un desastre Un desastre Nuestro debut en el FC Barcelona La verdad es que no va a pasar a la historia 0-2 Mirad Hay dos clases de ídolos El jugador Que intenta humillar al rival Metiéndoles 20 goles O metiéndoles goles a los rivales Y luego está El jugador Que falla a todas Para que al portero rival Y a los jugadores rivales Su entrenador No se enfade con ellos Y además regala balones a la grada Elige bien a tus ídolos Elige bien a tus ídolos Yo soy de los segundos Elige bien a tus ídolos No Sordero Te has perdido un año En el Manchester United La verdad Si ha sido un año de transición Porque en el Madrid Ancelotti ya no nos ponía Tuvimos problemas con el entrenador Empezamos a salir De noche Empezamos a conocer a gente Empezamos a fumar A beber Y Ancelotti dijo Que eso imposible Así que me fui a Inglaterra Que es donde más se fuma Y donde más se bebe Y allí hice el ridículo Y ahora intento Resacirme otra vez Y volver a ser campeón En España Con el FC Barcelona Oye El porro El porro este de la banda Pedro porro por la banda Si es un porro Tiene que subir De puta madre Volvimos a la roja Bueno bueno Tranquilo Que te metes dentro La portería Hostia La de la MLS No es mala Pero a mi me gustaría Retirarme en Argentina Tío Salí de Argentina Y me gustaría Os juro que no he tocado la pelota Me gustaría retirarme en Argentina Tío Que es de donde salí Quiero que este personaje Se retire en Argentina Iker Ramón Muchísimas gracias por el follow Amigo Bienvenido Es que el Pucela no ha llamado Me han llegado ofertas de Girona Me han llegado ofertas De todos los lados Menos del Pucela Eh Sinceramente Porque se me olvidó Cambiar la nacionalidad Del personaje Literal eh Siempre lo tenía en España Pero dije Va vamos a empezar en Argentina Vamos a hacer uno de Argentina Y Y ya está Pero Eh Samo Galicia Este Samo Galicia De aquí Del modo carrera Eh Yo creo que ha tenido aventuras En Rosario Con ciertas mujeres Y que puede Que una de ellas Esté embarazada Y que dentro de unos años Nazca el hijo de Samo Galicia Que sí que sea argentino Y que sea puro colmebol Ese hombre Y que sea un diablo Ese sí que va a ser el diablo Para siempre Ahora Toca volver Volver al Barça Toca volver ahora Con el club Toca volver ahora Con el club Con el Barça Porque no hemos hecho Buen debut chicos Y tenemos que Hacerlo bien Contra el Mallorca Y nuestro primer partido Champions va a ser Contra el Tottenham Joder Por favor Me puede parar De tocar el Tottenham En todas las ediciones De la Champions A las que voy Por favor Le ha dado un cabezazo En los huevos A mi portero Lo acabáis de ver Cabezazo En los huevos Esto que es La WWE Mira la cara De Kruger No puede Le está haciendo Uh Cuidado Uh Por favor Que bendición Cuantos recuerdos De Giorgio Cuantos recuerdos De Giorgio Cada vez que veo Una mamada Me acuerdo de él Vale, vale, vale Golpeo Medina Joder Ay Le dan los huevos A mi jugador Le dan los huevos Le dan los huevos Pero que está pasando En este partido Este es el partido De los huevos rotos La cara de Lang Por favor Mirad la cara de Lang Boom Sin descendencia Con descendencia Sin descendencia Con descendencia Sin descendencia Va secto Malicia Gratis A la verga Eso dolió Lo hice premium Lo que le ahorren Condones Y en preservativos A este man No tiene sentido Humilde Samu Ayudando a sus compañeros A que no gasten dinero En preservativos Aquí no hay grada Así que no No hay palos pibitos No hay palos pibitos El partido Los huevos rotos De verdad A uno se los han roto De un cabezazo Y a un compañero Se los acabo de romper yo Puf Perdemos muchos balones ya Mira, mira, mira Sí Puede que este sea Mi primer gol con el Barça Volvió el ídolo Volvió el ídolo ¿Es este mi primer gol con el Barça Gente? Que ya no me acuerdo Sí, 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 sí Fallé penal y Manularo en el otro Mi primer gol con el Barça Contra el Mallorca No ha sido el mejor gol de mi carrera Pero aquí estamos, perros Volvimos Ojo Ankara 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 Inmenso Messi Inmenso Messi Eterno Messi ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Sácale roja! Como el color de su camiseta Por favor Amarilla Vete a tomar por culo Árbitro Vete a tomar por culo Digo, perdón, perdón Mira Esta jugada la tenemos ensayada Me la devuelves ahora, ¿vale? Un minutito solo Devuélmela, por favor Y desde aquí ¡Puro gol a América! He perdido mucho Se nota la edad 31 años ya, ¿eh? Se nota la edad Fuera coñas en el jugador Mucho Ankara, ¿eh? Mucho Ankara Mucho Ankara ¡Buah! ¡Qué paradón se hizo! ¿Qué hacen? ¡Bú! ¡Es fuera de juego! ¡Es fuera de juego! ¡No sean bobos! ¡No sean bobos! ¡No celebren! ¡No celebren que fuera de juego! ¡Bú! ¡Chaval! ¡Qué puto control hice! Hostia, esta es la de antes Que casi se mete el portero En su propia portería Que yo esto no entiendo nada Aquí, 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 aquí A recursear, a recursear, a recursear ¿Quién entra? ¿Quién entra? Que la pongo Bueno, la paso aquí No pasa nada Venga Jugemos Dream Team ¡Vamos! ¡Bú! ¡Qué golazo! ¡Bú! ¡Qué golazo! ¡Nuevo héroe en el Fútbol Club Barcelona! ¡Bú! ¡Qué golazo! ¡Para todo el chat! ¡Para todo el chat este gol! ¡Increíble! Freddy Krueger Ahí está de portero ¡Qué golazo tú! Ha sido jugada tiquitaca esto Estamos resurgiendo Estamos resurgiendo El Fútbol Club Barcelona ¡Vaya golazo, perro! ¡Vaya golazo, perro! ¡Dos goles! De momento, dos goles en dos partidos No es mala media Tenemos 31 años ahora mismo Estamos ya un poco en el ocaso de nuestra carrera No creo que dure más de... Hasta los 34 como mucho voy a jugar Nos quedan tres temporadas Son muy importantes Se acerca el final de esta serie Se acerca el final de esta serie ¡La Champions! Comienza la Champions Vamos a entrenar Porque se viene partido de Champions contra el Tottenham Y hay que estar full equipo Momento Momento de vengarnos de equipo Premier Spurs Ahora mismo odiamos todo lo que pase en la Premier League Y aquí está, pesados, coño Definitiva Cuatro minutos Lo pone ahí Que hay gente que luego se mete ahí Y está diciendo Marca goles porque estás en principiante Vete a tomar por culo, hombre Definitiva Barranca el partido contra Tottenham Eh... Yo no rezo porque yo soy Dios En este partido Bueno, ¿qué cojones? Sí, perdón, perdón Perdón, Jesucristo Y no viene el Pater De Philips Es de Philipsanti Dame los goles Y que el Tottenham Palmea Amén ¡Penal! Me tocó la cara Y eso está prohibido por contrato Mi cara preciosa No se toca, perro Mira a Bastoni Ah, no La tocó con la mano Bueno, pues La mano es para mear, Bastoni De momento no hemos metido Ningún penal En lo que estamos Desde que estamos en el Barça No hemos metido ningún penal De momento ¿Romperemos la mufa? No sé ni cómo coño Lo hemos metido Hemos hecho panenca Al portero Le han disparado Un francotirador Desde arriba Y ha decidido Tirarse así para atrás Viva el FIFA Viva el fútbol Y viva el amor ¿Qué cojones? No Palicia Otra vez No puede ser Por favor Por favor Estoy harto De los palos Por favor Por favor Nos falta cardio Y nos sobran palos Roja o me voy Su amení expulsado A partir de ahora Es chaomení A tomar por culo Vete a tomar A tu casa Venga Andre Mira mira Pero me la tienes que devolver Te la doy Pero me la devuelves Nos falta potencia Chicos Ahora mismo somos Impotentes Sexualmente Tengo que retocar Otra vez Los puntos de habilidad Porque La verdad Doy un poquito de asco Ahora mismo Esta versión De San Juan Galicia Da un poquito de asco Es como que Seguimos todavía Borrachos Uy que jugador Nice Vamos El segundo Reventando al Tottenham Hemos vuelto a nuestro Prime Estamos al 80% De nuestro Prime Pero el 80% De nuestro Prime Es Top 3 Mejores jugadores Del mundo Si estamos al 100% Somos el 1% Ya casi hemos vuelto Ya casi Voy sintiendo cosas Gente Es nuestro último Last Dance Nuestro último baile Nuestro último baile En un grande Después de este equipo Después de ganar Copa de Europa Con el Barça Nos vamos a ir a un equipo Perfil bajo Intentar hacer lo que podamos Te mearon Te mataron Te retiraron Joder que golazo Por toda la escuadra Además Lo habéis visto Que ha sido por toda la escuadra Mira como han retirado Ahí al 6 Lo han retirado Y mira cuña Por donde la ha puesto Por donde Las arañas Hacen el delicioso Otro palicia Otro palicia Otro palicia Otro palicia Otro palicia Otro palicia Es que no me las creo Ya de verdad Pero final de partido Final de partido Y 2-1 Hemos ganado Al Tottenham En este primer partido Que tenemos de fase De grupos Que tenemos que mirar Ahora en que grupos Estamos Vamos a ver los grupos Grupos de Champions Grupo A PSG Anderlecht Aika Y Sevilla Grupo B Roma Fenerbahçe Chelsea Ajax Grupo C Juventus Salzburgo Galatasaray Liverpool Grupo de Celtic Borussia Real Madrid PSV Benfica Bolsburgo Milan Olimpique de Barsella En el grupo F Grupo G Formado por Manchester City Bologna Saktar Donest Y Olimpique de Lyon Y grupo H Que somos nosotros Chicos Barcelona Lusen Frankfurt Spurs A ver Tottenham Que yo creo que Estamos en el grupo Más easy Más fácil De todos los que hemos visto Hasta ahora Cuidado porque en la liga No estamos muy bien Vamos cuartos 9 puntos Líder Con 13 puntos El Atlético de Madrid Segundo Villarreal Con 12 El Almería Haciendo historia Tercer clasificado Con 10 Y nosotros Fútbol Club Barcelona Con 9 El Real Madrid Séptimo Con 7 puntos ¿Dónde está mi Real Valladolid? Por favor Que siga en primera división El Real Valladolid Por favor No Chicos Último El Real Valladolid Con 0 puntos Pero da igual Las 2 veces que jugamos Contra el Real Valladolid Me voy a meter en propia 2 veces El Real Valladolid Tiene a partir de ahora Con el Fútbol Club Barcelona 6 puntos No tiene 2 partidos Tiene 6 puntos A favor Porque Me voy a meter Todos en contra Vamos contra el Villarreal Toma Dale Trincao Ay Que gol Más bonito Trincao La madre Que me parió Y asistencia Chicos Primera asistencia Para ser balón de oro No se lo hay que marcar goles Hay que dar asistencias también Esto nos viene de puta madre Bo que pase Hazlo Hazlo al su Dos asistencias Para jugar en el Barça Hay que saber jugar al fútbol Chicos No solo marcar goles Mira que asistencia Mira que asistencia Como hemos partido Ahí al 3 Mira, mira, mira Juega ensayada Claro Te saco al central Mira que disparo Uff Que paradón Que paradón Ese disparo Tenía más peligro Que... 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 Oye, suéltame Coño No... Que me están agarrando A ver, 3-0 Sí, 3-0 Pero coño Es que me estaban agarrando Tío, me tocan los cojones Ay, Freddy Krueger Te vendiste, cabrón Cuidado Peligro Se conocen ya mi jugada, chicos Se conocen mi jugada Tenemos que inventar algo nuevo Tenemos que reinventarnos Como jugadores Aunque estamos al 80% De nuestra capacidad Estamos a punto de volver Necesitamos Un 20% extra Que tenemos que encontrar De dónde sacarlo Como creador de juego O no sé cómo cojones Lo tenemos que sacar Mira que disparo de mierda, tíos Estamos en la B Vale, mía, 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 mía No, macho Me gana en cuerpo todo el mundo, eh Mete cuerpe Mete cuerpe, coño Nos está robando la árbitra Por favor Árbitra Has empezado muy bien Y la estás cagando Que has pitado ya Robo Sin que me vea Sin vergüenza Krueger Muévete 3-2 7 minutos Mufalicia Lo puede hacer de nuevo Mufalicia Lo puede hacer de nuevo Joder, la había pasado Os juro que la había pasado ahí Hemos ganado Pero siento que ha sido Un mal partido, chicos Hemos ganado al Villarreal Pero siento que ha sido Un mal partido No estoy contento Con este partido No estoy contento Con mi nivel 7,6 de media Es impropio De un jugador De 92 de media De hecho Nos ha bajado La puntuación Que nos da Chavineta Siguiente partido Contra el Atlético de Madrid Chicos ¿Cómo estamos de posiciones? Hemos bajado Sextos Sextos Pero tenemos 12 puntos Tenemos 12 puntos Si ganamos Nos podemos colocar Primeros Si Betis no gana Y Español no gana Y Villarreal no gana Y Almería no gana Es bobada Entonces No vamos a colocarnos Primero ni de coña O eso creemos Si te ha gustado este vídeo Pues ya sabes Dale a like Suscríbete Y sígueme en Twitch También para que no te pierdas Ningún directo Ninguna decisión Que hacemos en este modo carrera Que jugamos en directo Y que decidimos Todos Así que nada chicos Se me cuidan Sean felices Y nos vemos Chao chao